No es la primera vez que de mi parte has visto una colección de videos macabros, extraños y escalofriantes, que a millones han dado mucho, pero mucho que pensar en la oscuridad, antes de dormir. Esta noche, esa cita se repite. Lo que vas a ver a continuación son, pues, 7 videos relativamente poco conocidos de la ciberautopista. Que algunos de ellos resulten ser fake no es lo importante. Lo interesante es que todos son terriblemente sorprendentes a su manera. Y hoy los vas a conocer. Ahora, abróchate el cinturón y prepárate para un viaje escalofriante, porque estos son los 7 videos más escalofriantes de internet. Número 7 El video que nos abre las puertas al séptimo lugar puede levantar suspicacias por su baja resolución. Y sin embargo, lo que muestra deja tan sorprendido como confundido a todo quien lo ve. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y cómo andas? Bien. Me alegro. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué acá? ¡Rostó! ¿Rostó? Estás intentando agitar de una mano. Siempre, sí. Ahora también lo pasan. ¿Qué? Ahora también lo pasan. Siempre. Siempre. No, 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 no. Volve, sí, yo. Volve, volve. ¿Qué? Que vuelvas. ¿A dónde? ¿A dónde? ¡A lo llego! ¿A dónde? ¿Te fuiste? Sí, yo. ¿A dónde? ¿Cómo van las clases de salsa? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Cómo van las clases de salsa? ¿Cómo van las clases de salsa? ¿A dónde? Número 6 Palma, palma machola ¿Cómo van las clases de salsa? ¿Cómo van las clases de salsa? ¡Se acaltan con Chola! ¿Te van a limpiar? ¡Te manda esta! Número 5 Este video salió en las noticias de Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, China, Ciudad Gótica, el Vaticano, Corea del Norte, el Imperio Romano y Guatemala. Pero lamentablemente es casi desconocido para el resto del mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Número 4 De todos los videos que aparecen en este top, el presente es el más conocido y aún así, estadísticamente, muy poca gente lo ha visto. Fake o no es una cosa, lo importante es que lo que vemos es absolutamente espectacular. No, 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 no. una más parte del trabajo Número 4 Número 3 Mucha gente ha salido intentando averiguar si el siguiente video es real o solo un montaje Algunos dicen que la toma es real pero que el audio fue colocado por un bromista De ser así, créeme que lo que vas a ver sigue siendo absolutamente sorprendente ¿Quién no se siente como yo? ¿Un muchacho de barrio? Sí, un muchacho de barrio que canta y que canta con el con el son Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que jugar Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré Que mi escuela fue a la calle, que la vida pierdo gane Yo te lo juro por esta Que yo nunca cambiaré No cambiaré, no, no No cambiaré, no, no Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré No cambiaré, no, no No cambiaré, no, no Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré ¡Gente que me vio crecer, esa esquina que jamás voy a olvidar! Número 3 Número 2 Ah, el penúltimo nivel, y sin dudas, un video absolutamente fascinante. Es corto, pero estadísticamente las pocas personas que hasta ahora lo vieron, quedaron absolutamente fascinadas. Tanto así que vaticino, no lo vas a poder ver solo una vez. Vas a querer retroceder mucho y mirarlo una y otra vez hasta cansarte. No solo porque lo que se ve es increíble, sino porque todos han estado intentando averiguar si esto es un fake. Número 2 Número 1 Quería que el último lugar en este top Estuviera reservado a la órbita del horror Del miedo Y qué mejor manera de asegurarse De que así sea que con un video completamente real Y dentro de lo real Absolutamente perturbador Número 2 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y sobre todo, compártelo. Eso me ayudaría mucho para seguir creando más material así. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.